Sería una más en esta plaga de Pedro Sánchez. Bueno, a ver, no sé si España está en disposición de jugarse la llegada de los fondos europeos como consecuencia de las políticas que pueda realizar o no realizar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero yo, después de leer la información, que creo que es de voz populi, después de leer la información me doy cuenta de que hay un matiz que considero que es muy interesante y es que la Unión Europea no quiere decir cuáles son las cuantías económicas que detraerían de los fondos que estarían en disposición de llegar a España, entre otras cosas porque el gobierno, porque lo que no quiere es que los países jueguen con la posibilidad de que ellos tengan que poner en marcha algunas propuestas económicas, por ejemplo la reforma laboral, que les restase una gran cantidad de votos y que no quieren que los países anden jugando a eso, anden jugando a esto me resta votos pero por aquí puedo perder dinero, etc. Entonces, bueno, tengo la impresión de que la Comisión Europea nos vigila muy de cerca, cada vez que se trata de dar dinero a países que están en dificultades y España por supuesto es uno de ellos, pues la Unión Europea nos mira, hace hasta hace relativamente poco, con anterior crisis económica lo hemos visto, los hombres de negro, es verdad que los hombres de negro ahora ya son más laxos, por así decirlo, pero me parece muy interesante, lo que pasa es que no estamos en condiciones de perder ni un solo euro de los fondos de ayuda que nos lleguen de Europa. Yo creo que ese dinero no os lo van a dar porque...